Los mismos trabajadores de Facebook dicen que es un terror trabajar ahí. Bienvenidos a OMAGICU EXPRESS. La Agencia Espacial Europea publicó nuevas imágenes del histórico aterrizaje que tuvo el módulo Filae, el primer equipo que aterrizaba en la superficie de un cometa gracias a la nave Rosetta el pasado noviembre de 2014. Estas imágenes muestran la llegada al cometa y cómo el módulo abandona la nave en un trayecto de 22,5 kilómetros. Recordemos que Filae lamentablemente entró en hibernación por falta de energía. Se espera que se recargue con el sol durante los próximos meses entre mayo y junio. A pesar de los premios que gana Facebook por el ambiente laboral, los empleados dicen que es el peor lugar del mundo para trabajar. Sobre todo los ingenieros que son los que más sufren debido a las semanas de guardia que deben cumplir para mantener la plataforma corriendo. Reclaman que no tienen vía social, no pueden salir y deben responder cualquier solicitud en cualquier hora y lugar. Otros reclamaron que se les pedía hacer trabajos que no corresponden a sus aptitudes profesionales, como separar la ropa de la lavandería de su superior. Según científicos de la Universidad de Edimburgo, ellos podrían haber identificado un reloj biológico en el ADN, el cual revela pistas sobre la esperanza de vida de los seres humanos. Es decir, a través de una análisis de ADN, se podría calcular cuánto tiempo va a vivir una persona. Esto se logra comparando la edad real del sujeto con la edad de sus cambios químicos del ADN. La conclusión llevó a que las personas cuya edad, según su reloj biológico, era mayor a su verdadera edad, son más propensas a morir. En dos días, más de 110.000 usuarios de Facebook se infectaron con un virus que se propaga a través de las publicaciones en la red social, donde prometen mostrar un video pornográfico que supuestamente el amigo del usuario ya habría visto. Al cliquear te lleva a la reproducción del clip, indicando que falló el plugin de Flash, y pide reinstalar un archivo infectado que se apodera de tu cuenta. La recomendación de Facebook es no abrir estas aplicaciones de dudosa procedencia, y además aseguran que eliminan automáticamente este malware. Recuerden visitar ohmygeeks.net para más información de tecnología. Que estén muy bien. Armin Van Buren ha sido acogido al mejor DJ del mundo por 5 años, teniendo clara la importancia de la reproducción precisa del sonido original en una canción desde el estudio. Por ello colaboró con la construcción de los A1 Pro, los audífonos para DJ profesionales de Philips. Estos cuentan con un diseño plano plegable para su transporte y la comodidad de poder girar los extremos para escuchar por un oído el sonido sin intorsiones, gracias a los controladores de 40 milímetros para una potencia de 2.500 megavatios. Sonido Pro, solo con los A1 Pro de Philips.